Hola amigos, bienvenidos a Soy Regi Chou. ¡Uuuu! Hola, cámara. ¿Cómo está mi cielo? Bien. Es, es la YouTube. ¿Fija? Ya hice otro video. Hola, minico. Hola amigos, yo no voy a comer un rico helado. Bye. Bye. ¿Está bueno? Y ella es mi hermanita. Y mi papi es el que está grabando. Estuvo muy rica la comida. Comí papas, salchichas, una quesadilla, un helado y... Big, big. Big, 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 big. Ojalá otra. ¡Gracias!